Si me dejaras el río Si me dejaras el río Y yo pudiera elegir Si yo pudiera elegir Si tú darías el río Guadalquí Si tú darías el río Guadalquí De haber tenido esta suelite Le daría hacia el cielo Con la del fin y una suelite De haber nacido en castor Y de falta de suerte Si me dejaras el cielo Y yo pudiera elegir Y yo pudiera elegir Si me dejaras el cielo Y yo pudiera elegir Si me dejaras el cielo Y yo pudiera elegir Si yo pudiera elegir Sería el cielo de Castorla Sobre el río Guadalquí Sería el cielo de Castorla Sobre el río Guadalquí Si me dejaras el puente Y yo pudiera elegir Y yo pudiera elegir Si me dejaras el puente Y yo pudiera elegir Si me dejaras el puente Y yo pudiera elegir Si yo pudiera ir, sería la mayoría sobre el río Guadalquín Sería la mayoría sobre el río Guadalquín Le daría gracia al cielo, para verte yo la suerte Para verte yo la suerte, y a tomar las orejas dejando mi muerte Si me dejaras el pueblo, y yo pudiera escoger Si me dejaras el pueblo, y yo pudiera escoger Si me dejaras el pueblo, y yo pudiera escoger Si yo pudiera escoger, si dudas irían a soltar El que yo quisiera ser, si dudas irían a soltar El que yo quisiera ser Le daría gracia al cielo, para verte yo la suerte Le daría gracia al cielo, la vida entera me baila Y así coberto suelo